¿Qué felicidad yo tengo? A mi me gusta jugarse de juego Si sale Aido, mi amiguito pitingle me tiene que dar 500 pesos ¡Ey! Salió Aido, mi amiguito pitingle me tiene que dar 500 pesos Ahora, si sale Aido, ella me tiene que dar un beso ¡Dial, este joven no me gusta! ¡Diales, mi corto mango! Yo me los voy a llevar ahorita ¡Diales! ¡Pero espérate! ¡Esto es una bendición! ¡Gracias papá mío! ¿Y cómo yo me voy a llevar estos mangos? ¡Ay, ya yo sé! Yo me voy a llevar los más bonitos Y vengo a buscarlos más feo ahorita ¡Diales! ¡Se mamó! ¡Ay, ya yo sé lo que voy a hacer! Si sale Aido, ella me tiene que dar 2 besos por tigra ¡Tú verás! ¡Ey! ¡Sale Aido, me tiene que dar 2 besos! ¡Ey! ¡Me daré 2 besos! ¡Ey! ¡Estoy contenta! ¡Lo verás! Lo voy a ir dejando aquí por ustedes los 2 besos ¡Ya! ¡Estoy cansado! ¡Y me voy caminando! ¡Tú verás! Si sale el número cualquiera va a ser millonario ¡Ey! ¡Soy millonario! ¡Ey! ¡Con todo eso cual te voy a comprar pelísima de vaca! ¡Tú verás! ¡Ay! ¡Trabajando! ¡Va a ser millonario! ¡Pero espérate! ¡Yo no estoy trabajando! ¡Yo me estoy llevando estos mangos! ¡Yo estoy como loco! ¿Para qué va a hacer daño del bicho? ¡Ah! Capicú 25 se dio el 3 ¡Yupi! ¡Qué bacano este juego! ¡Para ir a 4! ¡Y con un palabra y se me saco! ¡Je je je! ¡Je je! ¡Je je! ¡Pero espérate! ¿Qué es que se estás riendo de mí? ¡Dá verás si lo encuentro! ¡Je je je! ¡Pero espérate! ¡Hero qué es que yo me estoy riendo! ¡Je je je! ¡Me estoy riendo solo! ¡Je je je! ¡Je je je! ¡Je je je! ¡Ya ya no me voy a reír! ¡Je je je! ¡Je je je! ¡Pero espérate! ¡Es ese amiguito chanchi que se estás riendo! ¡Yo le voy a preguntarle porqué se estás riendo de mí! ¡Je je! ¡Je je! ¿Por qué tú estás riendo de mí? ¡Como decía mi amiguito yo ni sé de que me estoy riendo! Amiguito, yo pensaba que tú te estabas riendo de mí Pero Marguilio, ¿cómo yo me voy a reír y te dije que hasta qué hacía ahora? Yala, amiguito, ¿qué es eso? Eso, amiguito, es un olado de yo jugar Yala, amiguito, enséñame cómo se juega Está para acá, me martiñal También Mira, Marguilio, cómo que se juega Lo primero es, tú echas a los lados, ¿no es verdad? Después lo gira, después lo tira Y si sale el número que tú dices, ganaste ¿Qué es que yo gano, amiguito? Es, Marguilio, esos mangos Amiguito, estos mangos son míos Amiguito, vamos a jugar de algo Si sale el número uno, los mangos son míos ¿Y si no sale el número, amiguito? ¿Qué yo gano? No, amiguito, si no sale el número uno, tú eres un superhéroe Y Carlos es muy buenísimo, tiene 10 millones de pesos Está bien, amiguito, vamos a jugar Echalo, amiguito, ¿qué es eso? Venga, amiguito Pero, ¿a quién le ha salido el número? Echalo, amiguito ¿Y qué gana? Amiguito, yo gana, dame mi mango Echalo, amiguito Banate, toma tu mango Gracias, amiguito Yale, pero mi amiguito se fue y le joro laro Yo me lo voy a llevar Ese es palamo, Lorenzo ¡No es nadie! ¡No es nadie! ¡No es nadie!